amigos qué tal cómo están espero que estén bien estamos aquí en otro vídeo más es viernes 1 de abril del 2022 Shura ha llegado una vez más como siempre les voy a mostrar dónde se encuentra en esta semana mis recomendaciones y el equipamiento ya sea de leyenda o exótico que trae esta semana entonces vamos a ir avanzando antes de mostrarles la ubicación les voy a pedir que se suscriban al canal activen la campanita den su like y su comentario todo eso ayudará al crecimiento del canal que como que está un poco estancadito o sea ya sé que no soy el canal más grande del mundo y lo que sea pero pues luego se nota que algunos vídeos han tenido algunas visitas y como que esta semana han quedado todos los vídeos en las mismas visitas eso ha sido muy raro así que les pido su apoyo en este vídeo también en todas mis redes twitter facebook instagram tiktok y mi canal de directos tiktok acabo de subir algunas cosillas en tiktok si quieren irlo a checar y mi canal de directos he estado haciendo algunos directos en la mañana que es entre las 8 y las 9 de la mañana tiempo del centro de méxico y voy a tratar de hacerlos también en la noche entre las 8 y 9 de la noche tiempo del centro de méxico así que pues les agradecería su apoyo ahí también y ya vamos avanzando estamos aquí en los destinos y en los destinos tenemos que venir aquí a nesus y en nesus está aquí en la tumba del vigía está sure esta semana y como pueden ver esto es lo que trae vamos a empezar por todo lo exótico y luego vemos lo de leyenda lo exótico tenemos las armas es esta de esta semana y las otras dos mientras las muestra es el cañón tracción es el arma de esta semana esta es un arma pesada y viene con cañón ampliado repetidor de partículas el método científico que su rasgo que nos dice que dañar a oponentes aumenta temporalmente la velocidad del manejo y culata compuesta junto con sus rasgos su otro rasgo que es fuerza de rechazo esta arma permite un potente impulso que repele a los enemigos bloquea sus habilidades y los vuelve más muy vulnerables al daño entonces esto es lo que vale más la pena de esta arma es una arma pesada como les digo el catalizador este lo podemos bueno creo que se puede conseguir normal jugando asaltos crisol gambito todas esas actividades y en los diseños tenemos estos tres tenemos este en construcción tenemos tesoro del maquinista y tenemos grito avisar que es el más padre para mi gusto de todos los diseños que hay y esta es la arma de esta semana que es la que va cambiando sure cada semana las otras dos armas son el cañón de mano halcón lunar y el cuento del hombre muerto que es el fusil de explorador el de esta semana el halcón lunar viene con bajo calibre cargador aleación empuñadura de disparo de cadera y empuñadura de polímero no se me hace la mejor combinación tenemos lo del tir para causar todo lo demás ya se los enseñaron vídeos anteriores y por otro lado también tenemos el cuento del hombre muerto que es este explorador que viene con bajo calibre munición perforante subsistencia curata compuesta subsistencia realmente creo que no vale la pena tampoco en en este explorador porque subsistencia para que se active tienen que derrotar a enemigos si fuera con daño de precisión se vendría muy bien subsistencia porque la púa craneal nos da más este más daño conforme vamos acertando este golpes de precisión en este no y también nos este acelera la recarga entonces si un perk que tenga más balas como a la cuarta bala vencida le viene mucho mejor al cuento del hombre muerto creo que la semana pasada venía la cuarta bala vencida entonces este nos puede venir mejor y tenemos el la aventura de escenología que es para obtener el cifrado excepcional para las armas del del kiosco de la torre quitando ya un de lado lo exótico de las armas vamos con las armaduras que siguen con las estadísticas bajas así que nada más les voy a decir la habilidad tenemos los guardajoramentos para cazadores este viene con un brazalete de adamantino los arcos los arcos se pueden tensar indefinidamente venimos con estos guantes de para hechiceros estos son la resistencia contraria y nos dice que es permutador caótico resiste al daño entrante de los enemigos al cargar tu granada de vacío las granadas de vacío cargadas recuperan energía de granada al impactar así que estos guantes les pueden servir a los hechiceros si quieren usar su habilidad de vacío porque hay un fragmento de vacío que te permite recargar las granadas entonces en vez de usar ese fragmento pueden usar otro fragmento y aparte lo combinan con estos guantes y ya tendrán todas las habilidades de los fragmentos aquí en este en el hechicero es un muy buen guante para este caso y tenemos el yelmo de sin 14 que es noche sin estrella su ventaja que nos dice que tu amparo de larva ciega a los enemigos que entran en lo que entran en él los aliados que pasan a través de él obtienen un sobrescudo de vacío protegerse con escudo sentinela ciega a los objetivos cercanos entonces este también es muy bueno para los titanes así que les recomiendo este y los guantes pachiceros para los jugadores nuevos porque realmente una vez que ya los tengan pueden ir a los sectores perdidos a farmearlos cuando les toquen unos este uno un sector que tenga cascos exóticos y un sector que tenga guantes ahí los pueden ir a farmear porque con estas estadísticas que vienen aquí no se los recomiendo mucho que digamos también en cuanto a las armas de leyenda y bueno el arma de esta semana también la recomiendo mucho en cuanto a las armas de leyenda tenemos por ejemplo este automático que es el fusil hambre persistente viene con estriado poligonal estriado en espiral cargador táctico cargador de alación momentos en desenfreno y obra maestra de manejo en este está muy bien yo diría que para pb o sea para asaltos para las actividades del mundo trono les puede venir muy bien además es de vacío lo pueden combinar con flujo volátil para hacer que los enemigos exploten entonces está muy bien muy muy buena este automático yo lo recomiendo para el crisol también sale muy buena porque tiene desenfreno pueden poner un modificador de que les dure más el desenfreno y así que les va a venir muy bien en el crisol este es su fusil sumador de muertes viene con obra maestra de estabilidad tiene freno de punta de flecha estriado espiral cargador anexo boca cargadora bocinada reducción dinámica de balanceo ojo de la tormenta pues realmente yo diría que para pb pero realmente pueden conseguir mejores roles farmeando este en los engramas que les salen en el mundo les puede tocar el sumador de muertes o les puede tocar también con banshee y lo pueden conseguir con mejores perks estos no valen la pena tenemos esta rendición extraordinaria que esta arma nada más la pueden conseguir aquí en el sure o también de banshee creo porque había una actividad para conseguir esta arma pero ya la quitaron entonces pues ya no lo podrán de los señuelos este por ejemplo viene calibre superior bajo calibre cargador anexo boca de cargadora bocinada firmemente asentado y uno para todos uno para todos es también este tienen que hacer daño a varios enemigos para que se active así que como les digo pues para pbe les puede venir bien para actividades hay muchos enemigos para el crisol no nos sirve la pena y viene con obra maestra de estabilidad tenemos este caño este escopeta viene con munición perfeccionada está muy bien bajo calibre o cañón estriado mejora deslizante y mide instantánea es muy buena escopeta para el crisol junto con obra maestra de alcance es que las escopetas de este tipo de armazón rápido tienen que darle casi a quemarropa a los enemigos y dos disparos para que se mueran porque si les dan uno no van a morir los enemigos pero es una escopeta muy rápida es muy buena porque sol tenemos esta otra escopeta que también es rápida esta viene con munición perfeccionada blanco móvil interrupción de interferencia calibre superior cañón ampliado y tenemos manejo no no la recomiendo tenemos esta arma pesada esta viene con arma vorpal transferencia de energía guardamano explosivo guardamano resistente filo hambriento filo pulido y filo templado está muy bien bueno muy bien no pero digamos está bien por arma vorpal pero y recuerden que está nerfeado arma vorpal para armas pesadas viene con obra maestra de impacto no está mal si no tienen una espada más o menos decente esta está bien si ya tienen las espadas que han salido a lo largo de este tiempo hay muchos mejores y por último tenemos el enjambre que es este esta arma pesada esta metralladora que viene con compensador preparado estriado forjado con martillo munición perfeccionada reducción dinámica de balanceo y libélula esto está muy bien muy muy bien sobre todo para pbe este para saltos gambito les puede venir muy muy bien así que de aquí que les recomiendo este para el crisol y para pbe les viene bien la escopeta para el crisol también les vendrá muy bien para pbe no no tanto y este para pbe te la recomiendo muy bien esas son las tres armas que recomiendo principalmente en las otras ya dije más o menos para que les puede servir pero hay mejores armas que pueden conseguir son las que yo recomiendo que si compren es este el automático el la escopeta para el crisol y éste para igual para limpiar y el pal que son les puede venir también pero como no van a estar pasando pesado muy seguido pues ya lo tienen ahí en cuenta y tenemos las armaduras que todavía no las han arreglado las estadísticas están bajas así que no voy a ir con la del crisol y digo con la del cazador y la del hechicero porque están igual entonces pues eso es todo lo que trae sure esta semana así que hasta aquí voy a dejar el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó dejen su manita arriba compartan los suscríbanse activen la campanita pásense por mi canal directos y todas mis redes que están en la descripción tiktok instagram facebook y sin nada más que añadir nos vemos en un siguiente vídeo amigos hasta luego y y y ¡Suscríbete!